diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva porque para aprender hay que desaprender en carolina la mujer de hoy esta es la entrevista del día lista ya para aprender al lado de nuestra invitada la licenciada carla castrillón de land med center que está hoy con nosotros para hablar sobre el tema hábitos nutricionales para toda la vida carlita buenas tardes bienvenida a la radio hola carol buenas tardes juan pablo qué gusto estar aquí con ustedes nuevamente en cabina vamos a hablar de un tema de dietas pensando en temas de dietas que que hablamos que decimos ya todo está dicho porque nos ponemos en práctica está el detalle porque me subí de peso el año pasado sabiendo todo lo que sabía tragar todo lo que traía en diciembre en diciembre y pandemia el efecto pandemia meses cerrar el gimnasio que soy así del gimnasio me me costó volver a retomar una una rutina sentía que todo me dolía que todo pero eso lo pasa son los primeros días y vuelve uno a su rutina y ya el cuerpo se se acostumbra nuevamente hablando de no vivir en dieta verdad de no sea así hay veces que necesitamos las dietas fabulosas de bajar rápido de bajar inflamación de diferentes dietas que hay pero pensando un poquito más a largo plazo qué hábitos podemos tener como para toda la vida y la realidad es que tendría que ser personalizado porque cada quien es un mundo verdad y una de las mejores maneras que podemos hacer esto es con la dieta por tipo de sangre vamos a ver la ciencia detrás de eso se hacía todo el mundo no suena lógico si verdad eso nunca lo habíamos pensado por tipo de sangre qué alimentos puedo comer y cuáles no vamos a ver exactamente las razones de científicas y muchos de los que somos intuitivos y sentimos nuestros cuerpos nos damos cuenta es cierto por eso es que yo nunca me ha gustado las carnes rojas o por eso es que yo he dejado de comer estas otras cosas etcétera entonces esta guía es para que digamos el contenido ya judith lo tiene es un ebook que está muy lindo con sus gráficas en colores y todo y que cada quien pues pueda hacerse de ver la dieta acorde a su tipo de sangre hay cuatro tipos entonces ahí hay una muy buena base de lo que nos puede funcionar acorde a eso y también vamos a ver un poquito temas emocionales porque cada vez que hablamos de peso no podemos dejar de de tocar las emociones y es por eso que también les traemos como regalo el día de hoy a las oyentes participación en el taller de de vanesa león del día de hoy acerca de temas emocionales del sobrepeso entonces traemos cinco regalos para que participen desde ya y las que no se estén interesadas y no se lo ganen pues están todavía a tiempo porque va a ser hoy por la tarde el taller que bar van esa león donde van a ver temas desde transgeneracional herencias verdad y creencias también y emociones que tienen que ver con sobrepeso entonces eso va a ser un un lindo complemento para las para las oyentes de hoy que estén interesadas en en ese tema claro que si ya les di los datos hace un ratito más adelante damos el nombre de las personas que salen favorecedor favorecidas es de 7 a 9 de la noche es la primera parte la parte 2 es en otro día que lo expone la van y ahí sí ya van a hacer ejercicios prácticos para poder mover toda esa emoción y liberarse a través de sanar de esas libras no con dietas locas no con porque el problema de hacer dietas locas es que nos sacrificamos mucho carlita y nos hasta nos ponemos en riesgo entonces es lo mejor hacerlo es aprendiendo la manera correcta aproveche usted la oportunidad que le da a carla hoy de ir de asistir en por zoom de manera gratuita a este taller de la habana ok el contenido pídanselo entonces a ese el ebook es eso es sin escrito sí sí es un es un ebook lo que pasa es que me lo hizo una diseñadora gráfica como que verdad entonces este lo tenemos nosotros también en la página web y lo hemos estado dando a las personas que están interesadas en este tipo de dieta entonces este ebook contiene lo que vamos a hablar de cada tipo de dieta de por qué porque la sangre y qué es lo que encontramos ahí entonces ahí viene ese contenido ese se lo piden a judita en forma con la palabra contenido sí empecemos entonces tú que sangre sos o yo también pero a ti si te encanta la carne o más o menos sí me encanta porque porque se supone que los o la carne roja y todo eso y yo digo yo desde chiquita batallé con eso a mí me pueden decir se desaparecieron las vacas del universo y eso yo hay que pena por aquellos que les gusta porque la verdad no la extrañaría si fíjate que la carne roja es así como controversial ponte los vegetarianos tienen su sus argumentos yo que escucho diferentes corrientes cuando miro científicos que tienen que ver con nutrición y así te dicen que quedas deficiente de nutrientes de algunos de los nutrientes y eso sí pasa y yo siento que es más por esto de por el tipo de sangre porque los que son tipo a más fácilmente se pasan a vegetarianos y les conviene por su tipo de sangre pero los tipos quedan deficientes entonces lo que todas las al principio de la dieta locas de hay momentos para todo verdad porque a veces llega gente que quiere bajar rápido que entonces le digo mira yo tengo las maneras de poderlo hacer rápido podemos hacer un hsg pero no hagamos a lo loco verdad de voy a estar haciendo un hsg cada seis meses no verdad ni cada año voy a con esto voy a bajar y voy a dejar de comer unos días no porque estoy estresando el organismo lo estoy dejando sin nutrientes o sea es una serie de cosas nos ayuda por ejemplo para quitar grasa la grasa más difícil de alcanzar si se modela el cuerpo ya esa grasa no vuelve a salir ya es mucho más difícil que vuelva a salir y come según tu tipo de sangre no te estoy hablando las dietas si comes según tu tipo de sangre vas a tender a soltar el el sobrepeso de exceso porque vas a estar comiendo lo que te conviene lo que puedes digerir y que no te está haciendo bloqueo verdad a nivel como alérgico y ese tipo de cosas ahorita vamos a ver en el contenido exactamente como pero esto es más un tema emocional este de la comida que otra cosa yo saca ahorita lo que vamos a ver es una información de qué es lo que me conviene según mi tipo de sangre y es bueno saberlo no quiere decir una nunca más vuelva a comer carne roja pero que sepamos qué es lo que más nos conviene hacer y pues eventualmente si tiene una cita y le invitan a un asado y pues no decir ahí no porque yo soy sangre a verdad lo puede hacer pero sabiendo el costo que va a ser para su organismo el comer así entonces esa es la educación que queremos dar ahorita y después tocar un poquito lo lo emocional porque siempre en sobrepeso hay emocional y ese sobrepeso hasta va a colaborar a proteger a diferentes conflictos que hayan entonces esas son las cosas que tienen que ver con las emociones si alguien ha batallado toda la vida hay mucha sensibilidad también o sea la gente se pone muy sensible con este tema hay personas que están en una gran negación no no quieren ver que están en este conflicto yo estaba viendo un entrenador que él fue entrenador toda su vida de pesas y aquellos de fitness y marcado y todo y vino él y pues tiene su página en instagram y seguidores etcétera entonces por seis meses se propuso a subir de peso para saber que era tener sobrepeso y después perderlo no fue el que lo hizo comiendo comida chatarra porque hay de ese también que dice uno dios santo como arruinó su salud bueno este lo hizo y subió 75 libras en seis meses y después escribió y después las bajó y él da su experiencia en todo esto ahora lo que sintió lo que pasó de ahí cómo se volvió su relación con la comida porque el de comer sano pasó a otros hábitos etcétera y el libro se llama fit to fat to fit va a ser de fit a gordura y de regreso al yo lo estaba viendo en amazon viendo los reviews de las personas y había cada review de de gente que le decía cualquier tipo de oprobio usted que sabe si usted que sabe yo he sido gordo desde niño yo he luchado con él bueno una de cosas pero entonces es donde tú ves el reflejo de que no es sólo un tema de que voy a comer voy a bajar no es un tema mucho más sensible es un tema bastante complicado que por eso es que se tiene que abordar de manera emocional bueno o sea no sólo lo puedes abordar de manera física pero entrando al contenido de lo que traemos hoy estos pues hay mucha investigación al respecto de por qué la sangre y sus antígenos van a responder de diferente manera a ciertos alimentos se dice de que la sangre o la que tú y yo tenemos pues en la universal y que fue la primera y después se fueron dando otros tipos de sangre como la fue la siguiente de ahí cuando migraron las razas hacia hacia américa se empezó a desarrollar el b y de ahí la combinación o la más moderna que vendría a ser el tipo ave cada uno contiene información genética del tipo de dieta que tuvieron nuestros ancestros ahora y eso pues no suena muy lógico dejaron en cada uno de nosotros información que permanece en el núcleo de la sangre y el código sanguíneo se sabe que en una sola gota de sangre tenemos toda la información de la genética es increíble la información que hay en una gota de sangre si la vemos en un microscopio podemos ver sus componentes y cómo están aglutinados y se puede ver una sangre sana de una que hay alguna enfermedad tú te has hecho la el examen por gota de sangre yo también me parece fabuloso si es sencillísimo verlo en una televisión no su sangre cómo están los glóbulos rojos si hay porciones de comida sin digerir cómo están las plaquetas sea toda esta información los glóbulos blancos se ven ahí cómo transitan por el torrente sanguíneo y son los que van a tienen función de defensa contienen nutrientes van a los tejidos están las plaquetas también cómo se van a ir coagulando y son los guardianes del sistema inmune bueno una belleza la complejidad que somos y todo se ve en una gota de sangre ese examen lo hacen acá en guatemala yo me lo hice en méxico lo quise traer al principio yo me lo hice en eeuu yo me lo hice en méxico lo y lo he querido traer estado detrás de de las personas que lo capacitan a uno para eso es están en inglaterra y el lindísimo me ha llamado la atención desde hace años que estaba con esa inquietud vamos a ver si retomamos el tema porque le hace a uno conciencia ver ver eso en vivo en ese tiempo pues me lo hice yo se lo hizo mi esposo y las diferencias había diferencias entonces si se miraban en hábitos en esto en lo otro se mira ahí entonces ahí si no puede decir uno no el cuerpo te está delatando sí aunque esté uno ahí en negación está gráficamente demostrado cómo se encuentra nuestra sangre incluso nosotros que hacemos la extracción de sangre en clínica a pacientes que no son donadores o no son candidatos a donadores si necesitan sacar la sangre se ve cómo sale diferente ponte un diabético sale como coaulosa la sangre cuesta que salga o sale como con espuma encima cuando hay mucho triglicérido elevado cuando se mira en la sangre como que fuera la orina los diferentes maneras que está que se encuentra la sangre en el cuerpo pero acá hablando específicamente el tipo de sangre pues el lo es un antígeno que sólo contiene fucosa que así es el nombre del antígeno es el más sencillo y a él ya se agrega un antígeno el acetil galactosamina ya es sangre tipo a ya el b tiene otro antígeno el de galactosamina y el ave pues contiene ya varios esto lo que significa en palabras sencillas es que la sangre tipo a tiene anticuerpos del b pero no le puede donar el b a la por ejemplo porque hace como cortocircuito ahora hace como en cambio nosotros o si podemos donarnos esto es bien interesante la sangre ave puede recibir sangre de cualquier otro grupo pero no puede donar y la tipo puede donar pero no puede recibir si no es tipo entonces ahí nos estamos dando cuenta de que no nos pueden poner sangre de otro tipo entonces sería bueno también no ingerir alimentos que no son compatibles con los antígenos o los anticuerpos que nos determinan como tipo de sangre lo primero pues es saber nuestro tipo de sangre es un examen sumamente sencillo cuando no le hacen examen de sangre es baratísimo valdrá unos 20 que sales o menos sea si alguien no conoce su tipo de sangre puede a la primera oportunidad que tenga ir a pedir cuál es su su rh y y cuál es su signo ahora si es negativo si es positivo es muy importante el saber eso por cualquier asunto médico por cualquier accidente cualquier emergencia es de lo primero que se tiene que saber entonces estos antígenos están generando un anticuerpo que el anticuerpo lo que hace es detectar algo extraño al sistema entonces por ejemplo nosotros los o lamentablemente somos muy sensibles al gluten entonces el gluten nos genera mucho más alergia que al tipo a no es que a la también le convenga comer gluten pero nosotros los o somos más sensibles pero si tenemos enzimas para poder digerir carne roja el tipo a no las tiene entonces por eso es que en el contenido vienen estos listados específicos por tipo de sangre para que ustedes los vayan probando porque va a significar que comer de esa manera va a ser menos resistencia para nuestro organismo del poder aprovechar los nutrientes y poderlo digerir por ende tener una mejor digestión nutrirnos mejor y vamos a ir soltando esas libras de sobrepeso que nos están generando estos antígenos que están detectando todo esto como un anticuerpo los más comunes pues es el gluten lamentablemente ahora por él por el trigo modificado que tenemos ahora que tiene muchas veces más de gluten en sus semillas que antes antes esta es la razón por la cual ahora es mucho más dañino que el pan de cuando nosotros éramos chiquitas y la clave de todo esto es la lectina esta es la conexión con la dieta es una red hay una reacción química entre nuestra sangre y los alimentos que ingerimos y es parte de la herencia que tenemos es hereditario y hasta el día de hoy nuestro sistema inmune y digestivo mantiene favoritismo como por ciertos alimentos a mí me ha tocado en clínica mucha experiencia de que los sangre tipo a me dicen a mí nunca me ha gustado la carne roja a mí no me pasa yo la hago porque mi esposo le gusta etcétera pero mucho sangre tipo a están en ese en esa conexión con su organismo que sienten que no les hace bien la carne roja verdad también en cuanto a ese tema del veganismo vegetarismo si hay otro tipo de que las estaba escuchando ustedes con banca interesante que los animales están al servicio y ellos se ponen al servicio para nutrirnos etcétera yo lo que he visto es que hay que estos regímenes no se pueden tomar tan a largo plazo porque es cuando empiezan a dejar deficiencias o sea si yo solo como una sola cosa y ya no como de las demás grupos de alimenticios es donde empiezan a pasar esos problemas por épocas uno como que si al cuerpo le pide ahorita no quiero saber de carne si no las voy a comer o ahorita quiero hacer una dieta keto y me va buenísimo con la dieta keto la dieta que ustedes prueben si les da resultados al poco tiempo quiere decir que es la dieta para ustedes si ustedes están sacrificando y no ven resultados pasan varias cosas primero no es la dieta acorde a su tipo de sangre a su tipo de cuerpo y segundo puede ser un tema emocional si hay un tema emocional que está tratando el cuerpo de hablar a través de eso del conflicto que está generando y no vamos a perder esas libras hasta no identificar con nuestro inconsciente que es lo que está pasando y poderla soltar por eso va a estar tan lindo el taller del día de hoy a las que están invitadas al regalo que estamos dando para todos los oyentes que tengan la oportunidad de escucharlo entonces las lectinas son la clave es lo que se va a aglutinar adentro de la sangre por ejemplo el look el gluten la lectina del trigo es él es esa parte esa proteína eso es lo que se va a quedar adherido en los intestinos lo que va a traspasar al torrente sanguíneo lo que se va a ir acumular a las rodillas o al cerebro dependiendo el estilo de vida que nosotros tengamos va a ser el daño que nos va a hacer acá ellos hicieron un examen con la lectina de la lenteja y se la introdujeron a las articulaciones de rodillas de ratas y éstas empezaron a desarrollar una artritis que no podían distinguir entre artritis reumatoide y la artritis generada por la lectina de la lenteja de la lenteja es una un grano buenísimo con proteína pero no a todos nos conviene o sólo comer lenteja todo el tiempo por ejemplo nos va a pasar este tipo de cosas entonces ahí es donde tiene que venir la variedad en nuestra dieta y si adoptamos algún régimen porque nos está funcionando pues que sea por un tiempo para hasta llegar a nuestro peso y después poder optar una una dieta por tipo de sangre como este como esta la que estamos hablando ok sí interesante porque uno dice pero porque a mí me cae pesado cuando estaba describiendo todo lo del gluten el pan sino si ustedes vieran en lo que se convierte decía alguien aquí en el programa el pan adentro de su cuerpo no se lo comería claro es como que lo pusieras a remojar el francés digamos o el de manteca lo pusieras a remojar ante todo el francés lo pones a remojar y después lo deshaces ya cuando se suavizó lo deshaces con la mano de forma espesa y es como un engrudo es una goma es un engrudo entonces tú te comerías un vaso engrudo una lata engrudo un frasco engrudo no no te lo comerías en todo caso lo usas y se te acabó la goma para pegar estampitas para hacer barretes entonces entonces si no te lo comerías porque con otro aspecto te lo pasas y con azúcar encima entonces dice uno que triste es que a mí quítame la carne pero no me quites el pan a mí el pan si me puede encantar pues es que es delicioso si nadie va a decir que no lo es digo dios mío porque no hiciste las cosas malas feas no las hiciste ricas y es porque es harina refinada verdad porque el pan sano es un pan pesado es un pan que tan consistente que con un trozo no tiene que ser una fila de franceses con una rodaja te quedas pero satisfecho si ese tipo de carbohidratos eso es lo que tiene que su índice de satisfacción es muy baja entonces te puedes bajar una caja de galletas fácilmente porque no lo es pero no te puedes bajar media libra de brócoli o salmón el salmón está que te comes una y después ya ya no puedes ni seguir comiendo porque es tal el índice de satisfacción porque tiene es tan denso en nutrientes en en omegas en todo y lamentablemente esta comida procesada pues no lo es entonces cuáles son los beneficios de seguir una dieta acorde al tipo de sangre vamos a evitar muchas infecciones por bacterias y virus porque imagínate tú te comiste tu taza de engrudo con el gluten aquello todo aglutinado aquel sistema inmunológico no puede ni moverse ni pasar por ahí está tratando de combatir al gluten cómo no te vas a bajar tu sistema inmunológico porque también estás estreñido porque vas mal al baño o estás diarreico porque cualquiera de las dos es lo mismo vas a estar más propenso a infecciones por bacterias o virus a diferencia que si yo empiezo a comer un poquito mejor para mi cuerpo para nutrirme para el ya a largo plazo voy hasta ir perdiendo peso ya que el cuerpo va a eliminar las toxinas y las grasas porque va a poder estar digiriendo lo que puede comer se va a defender de enfermedades mortales tales como el cáncer enfermedades cardiovasculares diabetes e insuficiencia hepática vamos a evitar muchos de los factores que causan el rápido deterioro celular va a reducir el proceso de envejecimiento o sea vamos a bajarle la carga de estrés oxidativo a las células si comemos lo que sí podemos digerir vas a leer los listados aunque sea rápidamente lo leemos rápidamente en cuanto al factor de pérdida de peso las dietas donde se limita severamente a los carbohidratos son altas en proteína como decir una keto estamos forzando al organismo a quemar grasa para volverla en energía y se producen cetonas donde eso va a activar el metabolismo mucho más rápido y son dietas que le van bien a un sangre tipo O y a un tipo B pero el tipo A y el AB va a sufrir mucho con esto porque no va a poder digerir esas cantidades de carnes como lo propone la dieta keto tampoco eso la recomendaría a alguien con hígado graso primero sería de quitarse los azúcares y hay tanto viento sí, es el viento es el viento está fuerte está fuerte el viento entonces no todas las dietas son para todo el mundo y por eso es que al vecino bajó no sé cuántas libras pero yo no bajo ni onzas entonces quiere decir que no es lo que es adecuado para usted no que haya algo malo con su cuerpo ni para frustrarse de ya no seguir buscando las soluciones por otro lado las dietas macrobióticas que incentivan al consumo de vegetales y frutas son más apropiadas para el tipo A dando a consumir las cantidades adecuadas entre granos y legumbres entonces aquí es donde estamos hablando de ya cómo se van acomodando los diferentes regímenes o dietas temporales porque no una keto la veo yo para toda la vida no es recomendable no es recomendable o si la quieren hacer porque les gustó pero entonces siguen involucrando más vegetales y porque si no empieza a haber un desbalance de todo lo que aportan los vegetales yo creo que esa dieta la keto carga los riñones los riñones el hígado hay que tener ciertas condiciones para hacer ciertas cosas por eso es que no les ha funcionado los que hayan probado y no les haya funcionado los efectos de ciertas comidas sobre los sistemas corporales y control de peso dependen del tipo de sangre y de la actividad de la lectina sobre ciertos alimentos que provocan lo siguiente ya sea nos van a inflamar el revestimiento del tracto gastrointestinal van a causar hinchazón bajan el metabolismo de los alimentos o sea evitan quemar calorías comprometen la producción de insulina hay problemas de insulina resistencia a la insulina puede alterar hormonalmente retener líquidos desórdenes de tiroides entre otros y ya con tiroides mala ya metabolismo lento etc entonces todo esto lo está haciendo los alimentos con estas lectinas porque no son compatibles a los antígenos que nos definen como tipo de sangre entonces es bastante sencillo conocer mi tipo de sangre y saber que me conviene que no entonces entrando rápidamente a los listados empieza con el O el O beneficiosas carnes rojas carne de res, de venado, de cordero hígado hígado como que no nos gusta ni a mí ni riñón yo no sé yo comí tortitas tortitas de carne molida las sufrí Carlita me sabían a hígado decía Dios mío ¿tú habías estado vegetariana o no? sí estuve en noviembre y diciembre y me supo o sea sí comía huevos era el único producto animal y me sentía tan rico tan liviano tan a gusto y empecé en enero a comer carne nuevamente entonces ayer comí tortita de carne molida te prometo que eso sabía a hígado no sé por qué es que sentía rico porque definitivamente estas carnes rojas generan más materia putrefacta y va a ser mayor toxina a nivel intestino intestino grueso etcétera pero los que se han vuelto vegetarianos que me comentan que es el olor el que ya no soportan de la aunque así sea un pollo yo decía mi marido esto sabe animal muerto ya que quieres que sepa Carolina si está muerto el animal pero es que bueno pues que no sé explicarme le digo pero es que no me gustaba la sensación en mi lengua de animal muerto ese es ese es cabal lo que sensibiliza a la persona que ya se vuelve vegetariana ahora sensibiliza eso y hasta el olor de que ahí pusieron un pollo y lo quitaron ya quedó el olor y ya no lo entonces aquí en los listados que están en el contenido en forma de ebook van a encontrar lo que es más beneficioso para el tipo de sangre lo que es neutro y lo que sí no se aconseja a ver que sí es beneficioso carnes rojas carnes rojas neutro pollo gallina pavo pato conejo es neutro para el olor y no aconsejable cerdo jamón tocino no no aconsejable para el olor esto es las chauletas ahumadas me comeré una qué sé yo cada dos meses o tres meses que me gusta el sabor no soy de carnitas chicharrones y todo eso tampoco soy de eso pero sí creo que Haroldo aquí lo ha dicho que la carne de cerdo es la menos recomendable a cualquier tipo de persona así es y para lo que pueda comer roja y le dicen que no pueda comer sí porque dice que el cerdo es el animal que más se parece a nosotros el ser humano y entonces las enfermedades que padecen los cerdos son altamente parecidas a las que nosotros padecemos entonces que no comas carne de cerdo no importa qué tipo de sangre sos hombre mujer qué edad tenés evítala al máximo esta es la para que al carnívoro le digan no coma carne de cerdo es porque ya estamos diciendo bastante ok en cuanto a pescados y mariscos le es beneficioso pargo róbalo bacalao merluza salmón sardina trucha es neutro el mero el róbalo la langosta la atún la almeja la anchoa anguila calamares cangrejos caracoles no aconsejable bagre barracuda caviar ya no vamos a poder comer a ti te gusta a mí me parece espantoso menos mal que no me gusta no me gusta no lo so demasiado para mi boca sí eso no se puede comer no me gusta a mí pero no podemos pulpo salmón ahumado o sea si podemos salmón pero no salmón ahumado no sé la razón exacta pero esto sí lo he tomado en cuenta cuando me ofrecen ceviche pulpo yo digo no brazo en la sangre tipo hoy el pulpo no me conviene lácteos se deben restringir porque no los metabolizamos bien con razón me lleva a la fregada tan rico los quesos sí sí aceites y grasas este grupo nos va bien con los aceites muy beneficioso de linaza de oliva neutros de canola de hígado de bacalao de sésamo no aconsejables de maíz ok de maní de aguacate el aceite de aguacate no el aceite de aguacate dice que no es aconsejable para el lobo frutos secos y semillas linaza nuez semillas de calabaza beneficioso neutro almendra avellana y mira ahorita me quitaron a mí por examen de cabello la almendra la avellana y que tú dirías una almendra no te hace nada malo pero comías muchas comías muchas sí tenía muy alto magnesio no aconsejables manteca de maní pistachos semillas de amapola pistachos no pistachos no ay mira curioso a mí con mucho antojo se me antoja un poquito y de ahí yo así como que no y ya no mucho a ver los ama y los come un montón ¿qué sangre es Álvaro? B ok de ahí cereales los productos de harina de trigo normal o integral no son tolerados por este tipo de sangre deberíamos de eliminarlos completamente de la dieta muy beneficioso ninguno neutro amaranto arroz cocido cebada escanda no sé cuál es no aconsejable todos los demás cereales de de avena de fécula de trigo germen de trigo harina de avena tampoco hojuelas de maíz trigo pero no dice dice harina de avena pero no dice las hojuelas de avena vaya queriendo salvar miren si es integral que quiere que si la pongo tráguensela a ver qué le pasa a usted tráguensela a ver qué le pasa eso es no sé qué ay no miren la dieta bueno vamos a hablar de la dieta de eliminación vamos a terminar con el o muy beneficioso lechugas brócoli acelga ajo alga cebolla remolacha anabo perejil pimientos puerro jengibre camote alcachofa espinaca ayote neutros ok ni nabo ni jengibre que otro ok neutros aceitunas verdes apio berro habas hongos espárragos repollo lechuga común pepino pimiento amarillo rábano remolacha repollitos de bruselas berenjena tomates chini todo me encanta qué sabes tú de esto es cierto que los que tenemos hipotiroidismo no podemos comer espárragos fíjate que sí he escuchado de varios alimentos altos en nutrientes que te dicen eso pero yo diría de que me encantan los espárragos de que no es cierto trágeselos también y baje la venda es que tienen tantos nutrientes que son tan beneficiosos para que no te pueden dañar a la tiroides la tiroides son malas para la tiroides sí la tiroides son son las toxinas la radiación ese tipo de cosas hay las cosas que definitivamente sabemos que son más alergénicas como la la soya ahora no aconsejables para en vegetales para el o retoño de alfalfa coliflor sí coliflor sí la coliflor me gusta sí mira nos conviene más brócoli que coliflor maíz aceitunas negras papas y yuca eso no 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 es aconsejable ok frutas beneficiosas ciruelas moradas higos frescos bananos mango guayaba arándano me encanta neutras sandía fresa toronja papaya uvas manzanas piñas cerezas duranos frambuesas granadas kiwi lima limón mango manzana melones no aconsejables coco me encanta naranja mora y aguacate el aguacate no no es cierto sí yo lo como yo lo como igual pero con todo lo demás más sano ya lleva tres la avena el coco el aguacate ay no bueno dieta tipo A carnes muy beneficiosa ninguna ni pollo ni pesca ni blancas hojas neutra gallina pavo pollo la neutra para el tipo A no aconsejable la rojada res pato ternera cerdo conejo hígado y evitar todos los productos ahumados pescado y mariscos beneficioso elpargo bacalao caracol carpa dorado mero salmón sardina trucha neutro atún robalo tilapia no aconsejable camarón y cangrejo imagínate calamares langostas que triste bueno vaya que no somos bueno pero tampoco es que todos los días estemos comiendo langostas así que de vez en cuando se puede los camarones me gustan muchísimo aceite muy beneficioso de oliva de linaza pero este es sangre tipo A verdad ok neutros de canola de hígado bacalao no aconsejables de maíz de sésamo legumbres muy beneficiosas arvejas germen de soya lentejas frijoles negros neutro frijoles blancos no aconsejable garbanzos habas frijol colorado cereales el beneficioso para el amaranto neutros arroz cebada avena harina de maíz hojuelas de maíz no aconsejables cereales surtidos todos los del supermercado para ningún tipo de sangre son aconsejables ni la fécula ni el germen de trigo ni granola ni trigo frutos secos y semillas muy beneficioso la linaza el maní manteca de maní semilla de calabaza neutros manteca de almendras de nueces de girasol de sésamo no aconsejables semilla de marañón y pistachos vegetales aconsejables para el A pues aquí ya tienen más variedad porque son A brócoli zanahoria ubicoditos espinacas col rizada acelga brote de alfalfa cebolla escarola hoja de remolacha lechuga naos perejil puerro está viendo que las hojas de remolacha no hay que tirarlas hay que en Corea se las mega comen si tiene alto contenido potasio entonces la podemos incluir en el en los licuados porque es de lo que más potasio contiene y uno tirando las hojas va y comiendo solo la remolacha rabanitos tofu ajo jengibre neutros aceitunas verdes algas marinas apio berro coliflor espárragos hongos espérame dijiste que la remolacha era alta en potasio sus hojas si para las personas que padecen de calambre eso les vendría como anillo al dedo muchos estamos deficientes de potasio porque el potasio está en todos los vegetales y la gente que no come los vegetales todos están deficientes de potasio ponerle el banano el plátano si pero el banano tiene mucha fructosa pero entonces estas fuentes son mucho mejores las vegetales que las frutas para el potasio verdad y no aconsejables para el tipo A berenjenas aceitunas negras habas papa camote repollo pimientos rojos y verdes y tomates no aconsejables frutas beneficiosas piñas ciruelas uvas moras higos limón toronja kiwi neutros durazno frambuesa fresa granada lima manzana pasa pera sandía uva no aconsejable banano melón coco mango papaya naranja el melón oía yo que para ningún tipo de cuerpo es sano vas a creer y por qué será a mí se me hizo así como demasiado grosero con la pobre fruta yo no la dijeron a mí yo puedo comérmelo y la regreso lo que sí no es aconsejable es como hacernos el cóctel de frutas el mezclar las dulces con las ácidas porque el estómago o te saca enzimas para las ácidas o te saca enzimas para las dulces entonces si vas a comerte una piña por ejemplo mejor no mezclarla con la sandía esa comida te come solo la piña después te come solo la sandía o solo los cítricos porque lo vamos a digerir mejor por eso es que en las dietas por ejemplo en la del hcg que es tan estricta te dice un tipo de vegetal por comida no mezclar y es por eso porque entonces lo digieres mejor porque están ya presentes las enzimas que están pero le tiras tres cuatro diferentes tipos hacia el estómago ya le cuesta digerirlo el sangre tipo B a ver paro mis orejas porque ese es mi marido evite todos los mariscos que los evite que los evite cangrejo langosta camarón porque contienen lectinas que interfieren con su sistema ok le es muy beneficioso el salmón la sardina el bacalao la melusa el mero róbalo trucha neutro pargo tilapia tiburón calamar y no aconsejable almeja anguila camarones cangrejo langosta langostino ostra a los puros mariscos no le conviene pero puede disfrutar de alguna variedad de lácteos porque el antígeno B de la D galactosamina también lo tiene la leche entonces lácteos puede disfrutar de alguna variedad de lácteos no como nosotros los oques si no tenemos nada para digerirlo porque como vimos al principio solo teníamos una sola por eso fíjate Carlita que a mí ningún tipo de leche o bebida de porque dicen que leche nada más es la de la vaca bebida de soya bebida de almendra bebida de coco bebida de arroz bebida o sea todo lo que es las leches esas digamos me caen tan pesadas así como que fuera de vaca y echas en casa también o sola no llega tanto mi amor la de coco solo pones a licuar y licuar y es tu leche de coco colas y exprimis porque tiene que ser sobre el agua lechosa son muy diferentes a estas bebidas porque estas bebidas si distan mucho de lo que es la leche que la hicieras en la casa por ejemplo o te pones a licuar en la Nutribullet las almendras por ejemplo te sale una leche deliciosa verdad bueno entonces ya vieron lácteos para el B ok dice beneficiosos el cottage yogur mozzarella de cabra ricota leche crema y de cabra ok no aconsejables helados el cheddar y ese tipo de cosas sea tampoco tampoco está dando todas las licencias aceites y grasas beneficioso aceite oliva no aconsejable el de canola el de maíz frutos secos la mayoría no son aconsejables porque interfieren con la producción de insulina en el B y le encantan ama los pistachos ama las semillas de marañón neutras almendras manteca almendra nuez y pecana y no aconsejables semillas de marañón avellanas maní manteca de girasol de maní de sésamo piñones pistachos tan ricos los piñones eso sí eso no aconsejable Álvaro no Álvaro no entonces le tiene que bajar come pistachos como no tienes idea le tiene que bajar la frecuencia que sea de vez en cuándito ok legumbres germen de soya frijol blanco neutros arvejas frijol colorado jícama tamarindo no aconsejables de carbanzos y lentejas y frijol negro negro tampoco ay no ahí sí lo vas a matar no él es frijolero a morir pero el blanco también es rico yo he hecho el blanco así para los desayunos vaya pero no que ni blanco ni negro ni rojo el aconsejable es blanco para él para él ok el no aconsejable el no aconsejable es negro y el colorado es neutro o sea él puede estar entre blanco y colorado y el colorado es delicioso a mí me encantan cualquier frijol los garbanzos las lentejas a mí yo prefiero mil veces todo eso que comer carne sí súper nutritivo no aconsejable amaranto cebada y mira que y que el amaranto es aconsejable para el A es el único aconsejable para el A y no es aconsejable para el B ok vale la pena hacer estas pruebas decir ay ve yo todo lo que me comía esto bueno lo voy a quitar lo voy a quitar y vamos a ver qué pasa si mejora mi digestión si empiezo a perder esos kilos que nunca pierdo porque eso es lo que se trata esto entonces son las dietas de eliminación bueno voy a quitarme esto a mí me dijeron yo sabía que las almendras y las macadamias y todo delicioso pero es cierto yo tenía ya no sé cuánto tiempo estarlas comprando en la terminal y haciendo mis mixes y o sea era una exageración ahora me lo tengo que quitar el sniff sí pero así es ahora y probablemente fue por eso por haberle dado tanto tiempo y todo el tiempo que no me conviene en las frutas y verduras para el B sí frutos secos y semillas no vegetales repollo coliflor jengibre camote berenjena brócoli hojas de remolacha perejil pimiento amarillo rojo verde remolachas bruselas zanahorias neutros zucchini cilantro ajo algas marinas apio berro cebolla espárrago espinaca lechuga de todo tipo nabo papa pepino puerro no aconsejable alcachofas que ricas aceitunas negras y verdes maíz amarillo y blanco aguacate rábano tomate le encanta el aguacate le encanta el rábano y le encanta el tomate y los fijoles negros frutas muy beneficiosas piña banana ciruela morada y verde papaya uva uva negra roja y verde neutros manzana kiwi mora higo naranja saucos cereza damascos dátiles duraznos frambuesas guayabas lima limón mandarina mango manzana melón naranja nectarina pasas de uvas pera toronja sandía no aconsejable carambola coco granada higo toronja toronja no me diga ay Dios santo le encantan las come todos los días a mi también me encantan pues ya viste eso de todos los días son las cosas que no se tienen que quitar tiene que irle rotando más comerte una tonoronja a la semana una cosa así sí y ahí pues te comes unos tus kiwis otro día anda tu piña o sea verdad esa es la diferencia porque así de todos los días sí eso es lo que va generando los problemas en el cuerpo y más si no es compatible con tu tipo de sangre y que tienes años comiéndolo años comiéndolo son redes de torojas vamos a hacer un funeral para todos tus los tuyos y los mil le he hecho dios mío o sea todo eso lo vamos a enterrar sí pues sí en algún momento tiene uno que hacer caso carita y variar si es porque te conviene qué voy a hacer yo cuando sea flaquita más feliz todavía más ay no dios mío ok sí imagínate solo por eso solo por quitarse eso sí ay no álvaro le va a dar algo le va a dar algo creo que son varios los oyentes que le va a dar algo ese me mandaste el contenido a mí también como se lo mandaste a judito solo se lo mandaste a judito fíjate que en el correo no lo puede mandar porque es muy grande pero te lo mandan al whatsapp ah nítido así así lo tienes ahí así se lo pasó a Álvaro sí o judito si se lo puede pasar a Álvaro de una vez porfa no le va a gustar la noticia pero ni modo sangre tipo ave poquito menos común la sangre carne beneficiosa el pavo para el ave neutra el hígado cordero y conejo y no aconsejable de res de cerdo el ave viene a ser como una mezcla entre el a y el b entonces lo que no es para el el o por ejemplo no es para el ave este el ave es una mezcla entre pescados y mariscos el beneficioso mero pargo atún merluza salmón sardina trucha neutro tiburón tilapia bagre calamar caviar lenguado mejillones no aconsejable almeja anguila camarones cangrejo langosta langostinos igual que ala huevos y lácteos muy beneficiosas la leche de cabra para el ave mozarella cottage de oveja ricota yogur neutros emmental gruyere leche de soya leche de escremada y cheddar no aconsejables camembert helado leche cortada entera manteca brie parmesano provolone roquefort grasas y aceites beneficioso al aceite de oliva neutro de hígado de bacalao de linaza de maní no aconsejable de girasol de maíz de sésamo frutos secos y semillas beneficioso maní manteca de maní nueces neutras semilla de marañón almendra avellana no aconsejable manteca de girasol semilla de amapola legumbres beneficiosa lenteja frijol blanco rojo moteado colorado neutras quinoa germen de trigo alberjas frijol negro no aconsejable garbanzo y tapioca cereales beneficioso arroz avena amaranto neutro quinoa cebada fécula germen de trigo grándulos de soya hojuelas de soya no aconsejable harina de maíz hojuelas de maíz ni trigo o sea no tortillas vegetales beneficiosos ajo apio camote berenjena brócoli coliflor remolacha pepino neutro repollo aceituna selga berro calabaza cebolla maría escarola esparrados espinaca jengibre lechugas varias no aconsejable aceituna negra maíz amarillo aguacate rábano aló alcachofa el aguacate el aguacate nos lo quitaron de todos lados sí verdad a todos aló también verdad sí qué triste bueno frutas muy beneficiosas la piña cereza ciruela frambuesa higos kiwi limones pomelo esta sí puede uva uva negra roja neutra manzana mora durando frambuesa fresa lima mandarina manzanas moras papayas y no aconsejable coco banano granada guayaba higo naranja mango melón si vemos estamos diciendo un montón de cada uno para que veamos que así de variada debiera de ser nuestra dieta o sea si hagamos listas para ir al mercado al supermercado pegamos el contenido y miremos toda la variedad de diferentes cosas que todo encontramos en Guatemala y comamos cositas diferentes no solo lo mismo todo el tiempo porque si eso genera una reacción alérgica y no digamos si el antígeno de nuestra sangre no va acorde a eso vamos a ver diferencia y si encima comemos según la estacionalidad nos va mejor todavía pues sí porque la naturaleza es sabia y ella te está diciendo ahorita toca comer esto pero que pasa ya nos ponen las manzanas y las uvas todo el año sí antes eran para navidad solo con suerte eso les decía uno de la navidad ahorita vamos a al supermercado todo el año y todos los colores negra morada verde y a cual más grande a cual más dulce que es lo que ha sido el origen de las semillas transgénicas que quieren más producción que sea más grande que sea más dulce y en ese proceso no sabemos a largo plazo en qué más nos va a afectar sí así a la diferencia si respetamos la estacionalidad y comemos lo de la estación que en Guatemala todavía se da pero recibimos lo importado todo el año de todas las frutas y no es así sí pero investiguemos en internet cuál es la estacionalidad averigüe sobre sus frutas favoritas después de chequéelo en las listas estas a muy su favorita pero los del mercado lo saben ellos te dicen exactamente cuándo es época de ciruelas de esto de lo otro cuándo es época de a mí que me hacen favor el super en la temporada con lo que no puedes comer así se ve está barata te encanta lo que sea no lo compres pues sí o al mercado sí porque tenemos que variar no sólo lo mismísimo todo el tiempo entonces me dice la señora ay pero si yo me hago mi licuado de papaya todas las mañanas por 10 años o sea no verdad esas son las cosas que no no decimos que sea mala pero sí en ese exceso en esa sí ya va generando una alergia en el cuerpo sí a diferencia de hacer bueno un día de vegetales otro día voy a hacer mi licuado de papaya otro día voy a combinar las berries otro día así verdad porque uno tiende a hacer su mismo licuado todo el tiempo entonces esas son las cosas que van desequilibrando los minerales pues sólo de la misma cosa le estamos dando y cuando nos hacemos un examen así comprensivo con todo nos damos cuenta de los desequilibrios pero eso somos nosotros mismos entonces los platos de diferentes colores cada plato la proporción que se da es 40% proteína 40% carbohidratos completos 20% grasas esa es como la combinación ideal mira Carlita y si la persona tiene la sangre tipo negativo digamos B negativo A negativo O negativo no importa es lo mismo que al OEA al OA al OE al OE sin moverme sin reírme al OA B y a B entonces ahí no importa si es negativo o positivo su antígeno es el mismo imagínate si desde chiquitos les enseñamos a comer así a nuestros hijos que fácil sería Carlita conservarías más tu salud si porque hay gente que me dice es que a mí yo siempre estoy con reflujo yo siempre ando pero digo porque nos conformamos con el malestar creemos que es algo malo de nosotros ya lo normalizamos es que yo así tengo mi estómago no es cierto o sea si así lo que estoy comiendo me lo tiene así el colmo es que así es mi familia así era mi mamá así era mi abuelita desde su mamá y su abuelita vienen mal corríjalo usted así es ok si todas las recomendaciones generales aumentar el consumo de proteína animal o vegetal aquí si es vegetariano o si es carnívoro aumentar el consumo de proteína moderar el consumo del carbohidrato completo no estamos hablando de procesados porque eso los tenemos los refinados son completamente para evitarlos los refinados las azúcares se tienen que evitar y quitar de todos los tipos de sangre de todas las dietas reducir el consumo de lácteos hay quienes no podemos nada de lácteos como los O los A tampoco los B pueden un poco pero siempre les aconsejan más las de cabra si te das cuenta que es la de vaca será que decía yo será que ni mantequilla 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 no la mencionan porque la mantequilla la podemos usar para cocinar que ahí ya pierde la lactosa que se va a lo blanquito de la mantequilla que es el azúcar de la mantequilla a la lactosa o la podemos clarificar y esa ¿cómo se llama esa? el yi o mantequilla clarificada ¿esa se come o solo se usa para cocinar? se usa para cocinar nada más el yi ok no sabría así como se come la mantequilla con la mantequilla la mantequilla de vaca que es no margarina mantequilla pues como es líquida no es muy es más como para cocinar por ejemplo tu panito con mantequilla o cuando vas a comer carne esa que te dicen ¿quieres pan con mantequilla o con ajo? con ajo sí eso huele riquísimo pero ahí es la peor combinación que puedes hacer la carne roja con ese panito se hace el engrudo más lo que inflama la carne entonces ahí te conviene tu buena carne con tu ensaladita o tus espárragos asados o cosas así o espinaca pero no vegetales no la mezcla entonces ahí te cae mejor a la digestión que agregarle el delicioso panito con ajo ahora tal vez esta lo puedes comer pero no comiendo la carne roja sino acompañado con otro alimento ok y termino dos recomendaciones y nos vamos a la pausa también tenemos que reducir el consumo de frutas de jugos bueno los enlatados prohibidísimos ¿verdad? pero cuando tendemos a hacer mucho jugo de frutas también tenemos que reducir ese consumo los jugos vegetales si están permitidos esos puedes tomar n jugos de vegetales que no hay problema pero los de frutas si tenemos que bajarle al consumo entonces esas serían hasta aquí como recomendaciones generales para todos pero mira incluso el de vegetales Carlita no te pases por ejemplo con el de zanahoria con el de remolacha porque son muy dulces porque son muy dulces entonces cuando te dicen eso que es pepino manzana verde apio apio hojas verdes manzana verde puedes meter un tomate manzana ¿verdad? entonces irlos combinando igual de remolacha no te pasa ni dos onzas de jugo de remolacha es tan fuerte que tienes que ponerle un cuarto de remolacha al jugo que estés sacando cuando me asoleaba como loca me encantaba a mi el jugo mi jugo en la mañana de remolacha y zanahoria una remolacha y una zanahoriota entera para mi eso sabe a cielo pero me puede encantar si porque ahí la zanahoria le está quitando le está equilibrando a la remolacha pero solo de remolacha no creo que te puedas tomar un vaso solo de remolacha no he probado no me voy a probar ya no me asoleo es mucho porque es lo mejor para cuando te querés asolear que si te vas el fin de semana a la playa o que si vas una semana de vacaciones a tal lado dos semanas antes de irte de viaje tómate diario tu jugo de zanahoria mezclado con remolacha y me encuentras el bronceado salvaje sí canela así hermoso no necesitas tanto sol porque activa tu melanina entonces la piel se pone espectacular me encanta ok vamos a la pausa entonces sí vamos a la pausa y regresamos a terminar con un poquito de cómo hacer para que la biología trabaje a mi favor y no en mi contra ok estamos conversando con nuestra invitada la licenciada Carla Castrillón ella es de Langmed Center el tema de hoy son hábitos nutricionales para toda la vida y comparte con nosotros el ebook de dieta según nuestro tipo de sangre con la avena amo la avena me encanta de verdad me encanta entonces como contenido puede pedir el ebook sobre la dieta según el tipo de sangre que tenemos ahí está clarito los que sí los que neutro los que de plano no en todos los grupos alimenticios animal frutas vegetales todo todo está ahí metido y también ya tenemos el nombre de los cinco ganadores para el taller de la Habana hoy se los leo al regresar ya volvemos después de tomarte un respiro viene la calma ya regresa Carolina la mujer de hoy por Globo 989 ya estamos de vuelta con nuestra invitada la licenciada Carla Castrillón de Langmed Center hablando hoy sobre los hábitos nutricionales para toda la vida y si usted lo asocia o se rige o se deja guiar por su tipo de sangre la dieta con lo que sí le es permitido no abusando de lo que es neutro y eliminando lo que de plano no le hace bien a su cuerpo ni su tipo de sangre por las lectinas como nos ha explicado Carla durante toda la entrevista va a haber grandes beneficios entonces pida por favor el contenido a Judit con la palabra contenido 9890 o descárguelo directamente en nuestras páginas de Facebook Globo 989 o Carolina la mujer de hoy los beneficios dijiste o que era lo que vamos a hablar de cómo hacer para que mi biología trabaje a favor de mí y no en mi contra para que logremos esto tenemos que estar en armonía emocionalmente porque esto porque esto es lo que viene a ocasionar los desequilibrios en el metabolismo los diferentes conflictos temas emocionales que hayan que acumulan peso la ansiedad por ejemplo ya se acabó el tiempo de comida no es hambre la que tengo es ansiedad y entonces estoy picando sigo comiendo y me acumula peso cuando no ni siquiera tiene nada que ver con la comida abandono es otro conflicto que es sabido que cuando se logra identificar el abandono desde cuando viene que lo estoy sufriendo porque es donde primero ponemos las negaciones entonces hay una gran cantidad de libras acumuladas por ese conflicto la culpa pareciera que no pero es interesante cómo funciona el subconsciente tendré yo culpa de algo me siento culpable por alguna situación y lo asocio a la comida de que vengo y como algo y después sé que no me conviene y de ahí me siento culpable porque tengo que estar reforzando esa culpa que yo siento por otra razón que no tiene nada que ver con la comida y entonces como y me siento culpable pero no es culpa por la comida sino es por otra causa fíjate que ahí cómo y me siento culpable es cómo y me siento decepcionado cómo y me siento enojado cómo y me siento triste deprimido aburrido o sea todas las cosas que están rondando en cuanto a la intención y el motivo por el cual como que no tiene que ver con la comida con quién como sí qué pasó a qué está asociado eso que comí entonces estas son las cosas que está detectando mi hipotálamo y está mandando la orden a todas las glándulas y a que hagan un cierta química interna qué va a hacer me resistente a la insulina bajar mi tiroides puedo tener un conflicto de tiempo ay no quiero que el tiempo pase no quiero que se vayan a ir o no quiero entonces vuelvo lenta mi tiroides caigo en un hipotiroidismo y empiezo a acumular grasa en todo el cuerpo ni siquiera tiene que ver con la comida protección me siento agredida estoy en una relación abusadora siento que necesito protegerme voy a acumular grasa porque mi cuerpo se necesita proteger hacer un colchón de protección tampoco tiene que ver con la comida soledad me puedo sentir sola aunque ya sabemos que nunca estamos solos pero puedo estar rodeada de gente y sentirme en soledad y voy a acumular un peso por eso entonces va a ser importantísimo que asistan al taller de hoy en la noche de Vanessa León a beneficio de la fundación de Yarol donde vamos a poder escuchar al respecto de todo esto identificar cuáles y en la segunda parte mejor aún entrar a práctica y tener la oportunidad de preguntar por Zoom va a ser espectacular trajimos cinco regalos tenemos las cinco ganadoras ya y las que no vayamos a mencionar y quieran asistir todavía lo pueden hacer porque es hoy en la noche que va a ser el primer el primer taller que nos da Vanessa León ganaron Yesenia Contreras de González Brenda Patricia López Quiroa Blancadora Lemus Ana Julieta Hernández Vélez y Luz del Sagrario Varías estos nombres los va a tener Carlita que es quien está haciendo la donación los va a tener Vanessa que es quien va a dar el taller hoy así que felicidades a ustedes cinco chicas que sea de mucha bendición este taller que tuvieron la fortuna de ganarse entonces es con esto las emociones si yo también estoy haciendo una relación de que no bajo de peso y me siento perdedor por ejemplo eso también ya me está afectando en otra serie de cosas que no van a dejar que yo baje de peso queremos o por no encontrar la felicidad en nosotros mismos sino decimos si yo bajara tantas libras me sentiría feliz o si tuviera más dinero o si tuviera tal pareja o si regresara con fulano o sea nos ponemos cualquier pretexto y no tenemos la felicidad donde debe estar que es interna y que no dependa de circunstancias esas son otras de las situaciones que están haciendo que no podamos bajar de peso y nos ponemos incluso hasta obstáculos y nos autosaboteamos para que si oímos algo que nos conviene no lo hacemos porque estamos con esta maraña de conflictos que no nos dejan pasar o sea es difícil no es fácil a todas nos pasó pasamos pandemia pasamos encierro pasamos fiestas y bueno decimos ahorita ya es momento de cambiar yo tomé la decisión el 31 y dije no el primero ya no más aquí termino ya no espero ni al 4 y no es que para mí sea fácil a mí se me antoja igual que a todas a mí me parece riquísimo todos los panes las pasteles los chocolates que me fascina pero tengo la voluntad de decir no realmente esta no es mi cuerpo no soy yo hasta aquí llegué ya ya ni espero al lunes sino mañana empiezo a comer más sano a esto y lo otro pero no porque me guste sino por convicción por voluntad y entonces uno poder tener control de su cuerpo de sus circunstancias de su vida de lo que está pasando a su alrededor y de su estado emocional entonces todo es una cadenita y todo está amarrado por eso es que les quiero invitar a que hagamos un challenge de 10 días no de dejar de comer no de nada sino solo de afirmaciones positivas hay un neurocientífico el doctor Andrew Newberg él nos dice que una sola palabra tiene el poder de influenciar la expresión de los genes que regulan el estrés físico y emocional ¿cuál es esa palabra? pues hay varias pero ahorita le voy a dar unas 5 frases de ejemplo y por ejemplo ponte los mantras ¿verdad? que son tan poderosos tan potentes que los repiten o sea son palabras que ya se saben que van a hacer cambios ¿verdad? que ya tienen hasta una energía esa palabra que nos va a hacer que no se active o se desactiven ciertos genes y pueda eso ocasionar o tener un impacto en el estrés físico y emocional entonces por ejemplo si por 10 días y acá 10 días yo me puedo proponer a decir yo puedo hacer cosas difíciles como por ejemplo esto que les digo yo decidí al 31 bueno ya no hasta aquí llegué y el primero todavía estábamos en la antigua y me pasan de cortesía una taza de ponche y unas champurreditas y dije no ya no es cierto estoy aquí me la están regalando y todo pero hasta aquí llegué eso no es fácil eso no es fácil hacerlo porque a todos nos gusta y nos encanta pero al menos yo sé que tengo la capacidad de hacer cosas difíciles entonces yo me puedo decir a mí misma yo puedo hacer cosas difíciles yo lo valgo es otra de las frases que me puedo decir me amo total y completamente es una frase súper súper poderosa no se las tienen que creer al principio porque la mente todo lo que le digamos lo va a creer estamos viendo una película sabemos que son actores que les están pagando que son millonarios y ahí estamos llorando riendo sufriendo tensas así es la mente no distingue entonces no vamos a hablar de lo que no queremos sino vamos a hablar de lo que queremos entonces me amo total y completamente así como estoy como soy me amo y me acepto estoy orgullosa de mí son cosas tan poderosas que solo al decirla se siente la diferencia de mi estado de ánimo y entonces mi estado físico va a empezar a percibir mi estado emocional y vamos a poder lograr todo esto que estamos hablando todo suma así es estaba enojada por eso lo dije no la mente no distingue estaba enojada y es de mentiritas se lo toma como una santa verdad hay mucho poder en las palabras entonces tengamos cuidado con la forma que nos expresamos y la que pensamos porque aunque no la hablemos pero si la estamos pensando nuestra mente si la está escuchando con que la pensemos el cuerpo la sintió porque eso y te recorre nada que no pasó en mi mente te recorre se imprime todas las células lo escuchan sigues haciendo es surco sobre eso que te has dicho y te han dicho y validaste y deja tú que te lo dijeron y te lastimaron te lo seguís diciendo tú a ti y ya el verdugo sos tú si entonces probablemente al principio ustedes digan estas frases y las sientan como incómodas porque nunca se han dicho una cosa así porque no se la creen ni por donde pasó pero empiezan a cambiar si tiene un espejo en su cuarto de cuerpo entero se lo dije el otro día a una persona y compartíamos precisamente me dice mire cuando usted me dijo ese ejercicio y lo hice hoy yo puedo verme con otra mirada mi cuerpo que era gordita mi cuerpo esnudo frente al espejo y me toco el vientre o me toco las piernas o me toco los brazos o toco mis mejillas y pregunto que emoción es la que está acá ella es fascinada haciendo eso ahora le encanta y ha bajado de peso entonces parece porque hay gente que no se soporta ver desnuda frente al espejo no tiene espejos sí o solo espejos altos sí entonces consígase uno no son caros los venden en los supermercados grandes lo venden en las tiendas donde venden de todo para la casa y póngalo en un lugar donde usted pueda tener privacidad porque hay otro ejercicio y entonces véase desnuda y busque estar sin juicio que si la llanta que si la celulitis que si la flacidez que si que feo que si que bonito que si que grande que si que poquito no nada de eso y si va a decir algo que sea una caricia un toque suavecito de amor y respeto de usted para usted hay gente que llora a mares haciendo ese ejercicio entonces y si al mismo tiempo usted está decretando esto imprímalo escríbalo haga planas ¿por qué? porque lo va a terminar creyendo yo puedo hacer cosas difíciles yo lo valgo me amo total y completamente y me acepto estoy orgullosa de mí y llore y llore y berre y lo que tenga que hacer hágalo ¿verdad? entonces este es un ejercicio hermoso en Oth bueno yo como de todo me meto a aprender y luego me pongo a practicar hay música suavecita así como de de meditación entonces yo lo llamaba mi danza espiritual ¿qué hacía? porque me levantaba era cuando yo entraba a trabajar a las 6 de la mañana entonces yo a las 4 de la mañana me levantaba porque que hacía mi meditación y hacía mi danza espiritual antes de bañarme y venirme a trabajar entonces ¿qué es? ponía la música sin ropa con mis ojos cerrados sintiendo la música y moviéndome hacia donde la música me llevara no ¿qué les puedo decir? hermoso ejercicio pruébenlo a hacer esas son gotitas de amor que así como golpean nuestras palabras a nuestro corazón internamente así también eso permea y es como una pomada que te ayuda a sanar yo se lo recomiendo ay que lindo y está también ahora las preguntas Carlita que dice esta importante enseñanza gracias por compartir sus conocimientos ¿qué tipo de pan aconsejan comer a una persona que padece diabetes? la palabra ninguno pues es más aconsejable ninguno realmente no hay pan que un diabético pueda comer o sea tiene que aprender a alimentarse de otra forma yo le diría tal vez hágale unos chips de zucchini horneados ese tipo de cosas que no le suban el índice glicémico cualquier cosa con la palabra pan que contenga harinas va a tener un alto contenido glicémico que lo va a hacer que a pesar que esté en tratamiento y tomando sus pastillas y todo esté con las molestias de neuropatías después pide diabético ceguera más adelante dolores molestias no o sea no simplemente no puede comer un diabético si sigue comiendo así como sigue va a seguir diabético toda su vida cuando esto lo pudiera parar si come de otra manera dejaría de ser diabético cuando yo preparo carpaccio en la casa me encanta hago las ruedas de zucchini crudas y sobre eso lo monto es como mi ruedita de pan mira queda exquisito y como de que grosor así como como que del dedo de tu dedo índice lo partiste en dos lo partiste en dos digamos así como la mitad ni tan grueso entonces montas ahí tu ya sea que es de rezo de salmón tu ruedita carpaccio también me gusta hacer carpaccio de zucchini como lo hago coloco las rueditas le echo el limoncito el quesito parmesano eso no puedo eso si es como lo hago como se llaman las bolitas que le echas al carpaccio al caparra no 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 son otras son al caparra no la al caparra es una como una pasita apuñezcada como se llaman son al caparra sin las verdecitas sin las bolitas son al caparra bueno ahí estaba averiguando ahí Juan Pablo entonces el cebollín aceite de oliva rico yo no le echo sal sino que le echo el queso parmesano como que fuera sal ¿cómo se llama el jatapé? es un al caparra es un al caparra sí son al caparra ok gracias lo siento por necia entonces coloca sus rueditas de zucchini le echa limoncito quesito parmesano aceite de oliva cebollín cortado en rueditas se me hace agua en la boca queda exquisito ese carpaccio de zucchini a Álvaro le gusta cuando lo preparo delicioso dice escuche hace poco que el aceite de oliva se aconseja consumirlo crudo y que no es recomendable para freír yo lo utilizo para freír huevos y carnes ¿qué me recomienda? continuar así ¿o será cierto que solo hay que consumirlo crudo? mi tipo de sangre es O positivo lo que pasa es que si lo calienta lo daña y solo está gastando porque este es un aceite que es caro no es barato no es un aceite que aguante el calor entonces aquí es que usted ya cocinó sus vegetales o lo que sea y entonces al final le coloque el aceite de oliva en la mesa donde ya pues está caliente la comida pero no a nivel de ebullición ni nada donde se rompa la partícula del aceite un aceite que le tolera el calor es el aceite de coco pero el aceite de coco tiene un olor fuerte que a veces le cambia que para ciertas cosas pues son muy ricas ¿verdad? pues un pollo con aceite de coco es delicioso entonces le podemos aconsejar la mantequilla clarificada que es la mantequilla normal que conoce pero la de refrigerador ahora no la margarina que está en los anaqueles sino la que es natural de origen animal la puede poner a hervir va a salir una espuma blanca que es el lácteo o sea la glucosa de la mantequilla y va a quedar un aceitito café esa es con la mejor grasa que usted puede cocinar es natural la va a absorber su cuerpo etcétera ok dice buenas tardes hay gente ¿sabes qué? lo que hace es echar un por ejemplo va a ser sus huevitos estrellados echar un chorritito de aceite de oliva y un poco de mantequilla de vaca ¿verdad? o sea no como tú dijiste no margarina y tampoco son no están nadando en eso sino que es un poquito para que no se peguen los huevos y le quedan ricos de sabor yo en mi casa mis hijos yo ya tengo años de usar aceite de coco ya lo están alucinando por vaya no me vas los desayunos de los sábados con aceite de coco bueno digo yo que me cuesta a mí prepararles de otra manera entonces ya ando viendo cómo les modifico para que se desaturen del sabor del aceite de coco dice buenas tardes a una familiar le diagnosticaron cirrosis grado inicial y no puede comer nada verde tampoco pescado ni plátanos entre otras comidas que hubiera pensado que son saludables quisiera saber si hay una razón para que ella no pueda comer esto gracias cirrosis lo que pasa con la cirrosis es que son como cicatrices en el hígado que puede ser por hígado graso no alcohólico o por hígado graso alcohólico medicamentos por cualquiera de los dos tiene que respetar las indicaciones de su médico en ese sentido y como usted dice hay cosas que uno cree que son saludables pero para ciertos organismos o para ciertas condiciones no lo son el hígado tiene la ventaja de que se puede regenerar lo que le hace mejor al hígado son las cosas amargas como el té de boldo ese tipo de sabores así esos son los que van a ayudar a su hígado a las sales biliares a todo ese tipo de cosas haciendo desintoxicación una desintoxicación larga de unos tres meses ayudaría bastante a su hígado y después se puede recetarle cardo mariano o miel fiso que ayuda a regenerar las células del hígado para que después ya pueda comer todo lo que le convenga acorde a su tipo de sangre pero ya cuando ya esté en otra condición su hígado ahí la clave está lo que le dijiste la condición si su salud es mala porque ya tiene cirrosis que es el inicio del cáncer de hígado entonces deje usted que por qué yo le preguntaría para qué lo quiere seguir comiendo mejor dele gracias a dios por el tiempo que si lo pudo comer y despídase de eso porque es tratar con amor a su hígado su familiar su hábito completamente porque esto no llegó ahí de la noche a la mañana fueron claro es cierto el hígado es de los órganos más agradecidos a todo el maltrato que nosotros le damos podemos vivir con el 20% un 80% lo podemos lastimar y con un 20% él todavía saca la tarea en el caso del corazón lo más que te permite que lo lastimes es un 20% necesita estar 80% sano entonces acaso o como lo que quiera y el resultado va a ser que acelere todavía más su enfermedad dice mi hija de 29 años 10 años de casada está súper gordita su esposo comenzó con infidelidades desde 3 años desde que tiene 3 años de casados hace 4 años se fue con otra mujer que embarazó y ahí vi que comenzó a engordar mi hija tiene 2 nenas una de casi 10 capacidad especial y una de 3 años que podrían recomendar pues sí acá está claro como lo está viendo lo que le está ocasionando el abuso aquí lo que hay que preguntarse es por qué tolera todas estas cosas por qué sigue tolerando las infieles porque no es una cosa que pasó una vez y dejó de pasar si no hay insistencia hay otra familia involucrada etcétera entonces aquí hay que hacer un trabajo profundo hay que hay que ver también si es mi hija yo como mamá que pude haber vivido así que viene en el árbol familiar o sea aquí le puedo recomendar constelaciones y trabajo emocional es lo que necesitan ambas sí porque aunque él se haya ido ya aquí no importa lo que él haga o deje de hacer si no es lo que permita o no su hija con lo que él esté haciendo sí hay que buscar ayuda buenas tardes bendiciones muy lindo programa estoy saliendo de un proceso de cáncer de mama ya pasé las quimioterapias y hace tres meses de la mastectomía el resultado de patología salió negativo bendito sea Dios me siento muy bien para mí este proceso siempre fue de fe y confianza ya estoy de vuelta en mi trabajo ¿qué dieta tengo que llevar? no estoy consumiendo carne roja azúcar pastas papas lácteos ni embutidos ¿será esto correcto? y aprovecho para animar a todas las personas que estén pasando por algún proceso que no se desesperen sino que confíen y esperen con fe y confianza en Dios mil bendiciones muchas gracias por compartir este testimonio muy lindo así es estas enfermedades vienen para que nosotros aprendamos esas lecciones que nos están dando y pues gracias a Dios la pasó muy bien con vida ¿verdad? y con otra oportunidad de hacer cosas diferentes está en lo correcto con los que está evitando a comer lo que tiene que evitar a toda costa básicamente las recomendaciones que dimos el día de hoy puede pedir el contenido y ver cuál es su tipo de sangre para saber qué son los alimentos que más le convienen todo lo que sea denso en nutrientes es lo que más le conviene y también hacer un trabajo profundo de biodescodificación para saber el origen y la causa de ese cáncer que pues lo pudieron evitar y todo pero si no se llega al conflicto y a la raíz esto puede después volverse otra cosa entonces es muy importante es fácil ahora puede accesar a un diccionario de biodescodificación buscarlo por usted misma qué tipo de cáncer en cuál de las mamás fue etcétera para ir entendiendo la causa de este de este cáncer sí qué bueno que que le ayudó en su proceso su su estado mental tan positivo y de tanta fe usted tiene razón eso es vital en cualquier proceso no sentirse uno desamparado ni darse ya por muerto sino que aferrarse a la vida hacer todo lo que el médico le va indicando me llama la atención yo creo que si usted no está consumiendo todas estas cosas que que mencionó yo dejaría sin consumirlas pero ahí quien es el más indicado es su médico o porque cómo estuvo todo su cuadro completo cómo está su peso en general su salud su peso y su salud en general qué edad tiene su tipo de actividad en fin todo eso tiene que ver porque si usted ve esto bueno a excepción de la carne roja que menciona Carla todo lo demás no es indispensable ponerle el azúcar las pastas las papas los lácteos los embutidos para el cáncer claro al quitarle la carne roja le están bajando la carga de toxina entonces está correcto ese protocolo está muy bien si está correcto sígalo para mí sígalo haciendo quería consultarle qué alimentos son los más recomendables para que coma mi mamá ya que le detectaron hígado graso el año pasado y ella es sangre o positivo pues todo lo que es azúcar las frutas dulces no las debe de consumir consumirle a las a todos los verdes al bajo contenido glicémico es lo que le conviene a su mami por el hígado graso que eso fue lo que incluso los jugos de frutas que se metabolizan la fructosa a nivel de hígado le pudieron haber afectado entonces una revisión y y pedir el listado para ver definitivamente panes pastas todo esto nada de esto le conviene a ella sino todos los vegetales y y las frutas que no sean dulces es lo que ella debiera estar consumiendo más ese es un mal común hoy en día ¿verdad Carlita? el hígado graso lo están padeciendo de todos los edades sí está está terrible la forma de comer yo ahorita que vengo de un viaje de Estados Unidos nuevamente no dejo de sorprenderme de que ya andan las personas en silla de ruedas o en unos como carritos pero es porque ya no pueden caminar de la obesidad ¿no viste la película Wall-E? ah bueno sí ya vamos para un Wall-E ya esa sociedad va caminando para eso Guatemala todavía se está salvando un poco pero te digo yo y tuve que hacer escala en un aeropuerto para llegar y mejor ayuné porque no había una cosa que yo pudiera comer en el aeropuerto ni en el avión que 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 fuera adecuada y que me fuera a nutrir nada no había ni una fruta no había nada entonces dije bueno ayuno tranquilamente ayuno y llego hasta la noche como algo y todavía así costa encontrar alimentos en Estados Unidos para nuestros estudiantes que están allá saben lo difícil que es esta situación que y Guatemala pues ya va por ese camino aunque todavía no tanto pero eso es lo que está ocasionando todos esos alimentos cierto pues muchísimas gracias Carlita por haber estado con nosotros conversando hoy sobre este tema donde pueden ustedes contactar a Carla Castrillón si es en redes sociales está como elanmedcenter y si es por whatsapp al 5450 8553 repito 5450 8553 hasta una próxima oportunidad gracias gracias Carl atrevernos a ver las cosas de manera diferente abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos esto fue la entrevista del día junto a Carolina la mujer de hoy a